La vida a dos jóvenes sandieganos les cambió drásticamente el pasado 5 de mayo. Tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando chocaron contra un automóvil en el momento que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El fuerte impacto les ocasionó a cada uno la mutilación del brazo y la pierna izquierda. Su estado de salud es crítico y están en riesgo de morir. En este momento nos encontramos preocupados porque es un estado de salud delicado. Lastimosamente en el accidente tuvieron amputación traumática mi hermano de su miembro superior izquierdo y al momento de acudir aquí a la clínica Santa Isabel le tuvieron que amputar su miembro inferior izquierdo a nivel supracondilio. Entonces ayer nos dijeron también que se le estaban comprometiendo su vía respiratoria debido a que el estado de inconsciencia hizo que bronco aspirara y eso le está infectando sus pulmones. Mi hermano se llama José Salomón Rubio Villero, es un joven de 26 años de edad. Actualmente se encontraba desempleado pero él prestó el servicio militar. El siniestro quedó grabado en video aficionado, se propagó rápidamente en las redes sociales y en grupos de WhatsApp. En las imágenes se apreciaba a las víctimas tiradas en el suelo bañados en un charco de sangre. Uno de ellos estaba inconsciente en el asfalto con el brazo amputado y su pierna colgaba de un hueso. El otro lastimado gemía fuertemente del dolor tras perder de manera instantánea su extremidad superior. El miembro inferior estaba partido en dos. Bueno, el voz a voz de lo que nosotros sabemos, como nosotros somos sandieganos, él se dirigía allá a su casa, de La Paz hacia San Diego. José Salomón Rubio Villero, de 26 años, salió ese día en compañía de su mejor amigo, John Freddy Francia Benjumea, de 18 años. A bordo de una motocicleta con rumba hacia el municipio de La Paz, luego cuando retornaban a sus lugares de residencia en San Diego. Una mala jugada del destino los dejó lisiado de por vida. Un automóvil Mazda de color azul de placas FAP616 los embistió fuertemente por un costado. Uno de los brazos de los lastimados quedó al interior del vehículo. Sería el asombro de sus ocupantes que hicieron que huyeran del sitio sin dejar rastro de su paradero. Según los rumores de la comunidad, quien conducía el automóvil sería un menor de 14 años. Tenemos entendido que ellos venían en su vía y el carro, por tratar de arrebasar una mula, no los ve y los colisiona del lado izquierdo. Ellos emprendieron la huida en el mismo momento, pero gracias a Dios una buceta en vista de los hechos se atraviesa e impide eso. Pero ellos sí se fueron. Los vehículos. Los ve, las personas. Cuando nosotros como familiares nos dirigimos hacia la clínica, que nos informan que estaban accidentados, mandamos a nuestros familiares a que se fueran a dar cuenta. Los vehículos quedaron en el lugar de los hechos, fuimos testigos de que había policía, de tránsito, ejército. Y, oh sorpresa, que cuando vamos a ver, se estaban las mismas familiares o las mismas personas dueñas de su vehículo, se estaban llevando de manera particular el vehículo. Es decir, no entendemos por qué si había procedimiento ya de tránsito de policía, no hacen una detención como autoridad del carro. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban en el lugar de los hechos. Y en ese momento, cuando se fueron a dirigir nuestros familiares, ellos mismos estaban llevando su vehículo, argumentando que dejaran eso así porque ellos se lo iban a llevar que si no querían tener más problemas. Bueno, esa es una gran preocupación que tenemos. Sí, sabemos del voz a voz que uno se llama Johnny José Guerra Calderón y el otro se llama Job Alfonso Calderón. ¿Quién iba manejando? La persona que iba manejando es Job Alfonso Calderón. ¿Qué edad tiene esa persona? En el voz a voz se dice que tiene 14 años. ¿Es el que venía manejando? Era el que venía manejando. Estas personas no han dado la cara. Familiares no han dado la cara. Nada, no han dado la cara, han hecho caso omiso. Se dice que se fueron a... Exactamente. Como nosotros, la gente está muy conmovida con esta situación. Nos dicen que se los van a llevar, los van a extraditar fuera de la paz, César, porque ellos son pacíficos. Los lesionados fueron conducidos a la clínica Santa Isabel, donde, pese a los ingentes esfuerzos de los galenos especialistas por mantenerles a salvo sus extremidades afectadas, no fue posible. Los brazos izquierdos los perdieron instantáneamente, mientras que las piernas le fueron amputadas a las siguientes horas de su ingreso al centro asistencial. Desde ese momento, permanecen bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos tiene un pulmón afectado, mientras que el otro paciente tiene una bacteria que compromete gravemente su condición física. Eso sumado a la afectación psicológica que han venido presentando. En este momento, los dos se encuentran en estado muy delicado, pero mucho más se compromete, por así decirlo, la vida de John Fred. Porque él tiene mucho más complicaciones. Él tiene complicaciones, tiene una fractura de pelvis. Ayer el ortopedista lo que dijo es que tiene probablemente una bacteria, que si no se la tratan con medicamento, entonces ya sigue amputarlo, desarticularlo para así primar la vida de él. Entonces, a la medida que esto se va pasando en los días, esto se va volviendo más complicado. Familiares de las víctimas denuncian mal procedimiento policial. Nos dirigimos al día siguiente a buscar los hechos, a la policía de tránsito, a la policía de la paz. Y lo que argumentaban era que no había en ese momento croquis, no había hecho, no tenían información acerca del hecho. Es tanto así que fui yo quien personalmente fui a la fiscalía el día martes y me toman la denuncia. Y en ese momento la persona encargada me dice, no te podemos tomar la denuncia porque ya debe de estar, ya debe aparecer la información. Y yo insistentemente le dije, no aparece información. De hecho, me tocó colocar la denuncia a mí porque las autoridades competentes no habían todavía registrado el hecho. Si hay una denuncia, es cierto, pero cuesta por nosotros mismos los familiares. Frente a estas afirmaciones con respecto al procedimiento policial, el intendente jefe César Augusto Díaz Echeverría, comandante del cuadrante vial número uno, dijo que Con relación a los hechos con los que tú me preguntaste respecto de la comunicación que había tenido con familiares de los muchachos que resultaron lesionados en el accidente de tránsito donde desafortunadamente pierden los miembros superiores y miembros inferiores, sus extremidades, debo decir lo siguiente. O sea, para nosotros, particularmente a mí como comandante del cuadrante, me sorprende que se hagan ese tipo de señalamientos. Los considero maliciosos porque yo soy el comandante del cuadrante y nunca he recibido la visita de ningún familiar, de ningún familiar, ni de las víctimas, ni del presunto victimario respecto de entrevistas sobre el procedimiento. De hecho, el procedimiento, sus inicios lo interrumpieron, fueron precisamente el desarrollo normal del procedimiento, de la escena del delito, lo interrumpieron fue los familiares de ambos intervinientes cuando decidieron a modus propios no esperar la llegada de las unidades, el acordonamiento del sitio, sino que decidieron alterar la escena llevándose los vehículos. Lo que ocurrió en la escena es que debió protegerse hasta nuestra llegada, pero que arbitrariamente deciden tomárselo pasándose por alto el protocolo que corresponde, que es tener esos vehículos en custodia hasta tanto se surtan los trámites investigativos. Respecto a que no se hizo croquis o que no se hizo el procedimiento, también es igual de irresponsable por parte de quien le hizo a usted ese comentario. Primero porque el croquis, particularmente yo le coloco un visto bueno y yo le tengo plena certeza de que el croquis se elaboró y que el procedimiento se diligenció con su entrega a fiscalía. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, si bien es cierto ya los hechos están y no podemos cambiar la situación, pero si queremos que esto se aclare y que se haga justicia. El dolor que nosotros nos invade es muy grande, saber que son muchachos jóvenes de edad, que tienen que cambiar su vida de un momento a otro, simplemente por irresponsabilidad. Entonces, hacemos un llamado. No sabemos cuál será el proceso que se debe llevar, pero sí sabemos que estas personas quieren emprender la huida. Y si eso sucede, entonces qué va a pasar con esas personas que de repente van a cambiar una vida por simple irresponsabilidad. No nos parece justo. Por eso nosotros tomamos esto, los medios de comunicación, porque conocemos también como en pocas palabras a veces la justicia colombiana cogea. Y para eso somos medios de comunicación, para levantarse un pueblo, una nación en contra de las corrupciones, porque tenemos que combatir la corrupción de alguna manera. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Guautamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.